Él no creó a Dali, fui yo. Me robó el personaje en 1928. ¿Recuerdan este capítulo de los Simpsons? Y si hay algo que no sabían, es que se asemeja bastante a la historia del gato Félix. Quédense hasta el final del video para enterarse de todo acerca de su historia. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Emanuel Chirino, columnista de metal de 8 bits. En esta oportunidad vamos a hablar de un gran clásico de NES. ¡Oh, United! Ese corte de cabello sí se puede ver. De una serie que era muy conocido por tener a un gato negro que tenía un bolso mágico. Estamos hablando... Estamos hablando de comida, ¿verdad? De nada más y nada menos que de Félix el gato. Es un videojuego de plataformas y aventuras basado en los dibujos animados del famoso Félix el gato. Lanzado en el año 1992 para la consola de NES. Desarrollado por la empresa Hudson Soft. Los mismos responsables del famoso juego Adventure Island, Bomberman, entre otros grandes clásicos. Y en el año 1993 fue adoptado para Game Boy. Esta versión era muy parecida a la NES, pero con menos niveles. Y para los que no conocen la historia de esta caricatura, les voy a comentar un poco sobre él. ¡Ya cómete la maldita naranja! Félix el gato es un personaje originalmente perteneciente al cine mudo. Con respecto a su creador, hay una gran discusión y una historia donde un artista asegura que el diseño de Félix fue un plagio. El señor Zip era un plagio del monito inventado por mi padre, el cartero maniático. Por un lado tenemos a Pat Sullivan, caricaturista australiano, empresario de cine conocido por la producción de los primeros cortos mudos del gato Félix. Y por el otro lado tenemos a Otto Messner, animador estadounidense que trabajó en los dibujos animados y tiras cómicas de Félix en el estudio de Pat Sullivan, llamado Pat Sullivan Studio. El 9 de noviembre de 1919, Master Tom, un personaje parecido a Félix, debuta en un corto de Paramount Pictures, titulado Feline Foolish. ¿Qué rayos es esa cosa? Es una pieza clásica, es lo que es. Este mismo fue producido por el estudio de animación de Pat Sullivan, pero el corto fue dirigido por el caricaturista y animador Otto. El capítulo fue todo un éxito y el estudio de Sullivan rápidamente se puso a trabajar en otro corto, protagonizado por Master Tom, llamado The Musical Muse, estrenado el 16 de noviembre de 1919. Luego de esto, el productor de Paramount, llamado Sean King, sugirió cambiar el nombre del gato negro, renombrándolo Félix. Con las palabras latinas, feliz, de gato y Félix, que significa suerte, debutando oficialmente con el nombre The Adventure of Félix, su tercer película. Y en 1924, el animador Bill Nolan rediseñó al felino, dejando su aspecto como lo conocemos en la actualidad. Con respecto a la historia del videojuego, nos mostrarán una escena en donde el malvado profesor llama por teléfono a Félix, extorsionándolo, diciéndole que si no le entrega su bolso mágico, lo obtendría de cualquier manera. A todo esto, el malvado profesor secuestró a la novia de nuestro anfitrión, llamada Kitty Cat. Y así, nuestro amigo lleva consigo el bolso mágico para comenzar esta aventura. Con respecto a la jugabilidad del videojuego, con el botón A, podemos saltar, y con el botón B, podemos atacar. Con los direccionales, podemos movernos de izquierda a derecha, y con la flecha de abajo, podemos agacharnos y meternos en los bolsos mágicos grandes, que hay escondidos a lo largo de los niveles. Bastará con que los enemigos nos toquen una sola vez para que nos quiten una vida, a menos que tengamos un arma especial equipada. De esta manera, solo nos quitarán la habilidad. También contaremos con un total de 200 segundos para pasar de nivel. Si el tiempo se acaba, perderemos una vida, al igual que si caemos al vacío. Y al principio del videojuego, contaremos con un total de dos vidas para comenzar esta aventura. Entre los ítems del videojuego podemos destacar... Los círculos, con la cara de Félix el gato. Además de darnos puntos, nos mejorarán el poder del bolso, para tener una mejor habilidad. Y si acumulamos 100 de estas, nos otorgarán una vida. Las botellas de leche, con la letra M. Además de darnos 500 puntos, llenarán los corazones de nuestras armas especiales. Contamos con los bolsos mágicos de Félix el gato, ubicados en diferentes niveles. Una vez que ingresamos dentro, encontraremos ítems para mejorar nuestras habilidades. Pelotas redondas, con la letra M. ¡Ay, qué bruto, Félix el gato! Nos darán una habilidad especial, o un arma especial, para poder vencer a nuestros enemigos. Bastará con que nos toquen una sola vez, para que nos quiten nuestra arma. Y contaremos con una barra de corazones que se irá consumiendo a medida que pasa el tiempo. Esta nos indicará cuánto tiempo nos queda para utilizar este poder. Entre las armas especiales, podemos destacar... El sombrero y bastón, que sirven para lanzar estrellas. Luego tenemos el auto, que al tocar la bocina, saldrán despedidas las palabras BOO, haciendo que elimine a nuestros enemigos. Tanque de guerra. Con este, podemos disparar balas redondas, que eliminan a los enemigos, teniendo un mayor alcance. Paraguas, que nos servirá para planear por los aires. Este es el nivel inicial con el que contamos en el mundo número 2. Globo aerostático, con la cabeza de Félix. Además de poder volar, podemos tirar bolsas de arenas a nuestros enemigos. Avión. Con este podemos lanzar disparos con formas de pelota, y tienen un largo alcance. En los niveles de agua, podemos transformarnos en una canoa y un delfín. En otros niveles acuáticos, tenemos el snorkel, tortuga marina y un submarino, con la forma de la cabeza de Félix. Y en los niveles del espacio, tenemos la nave espacial. Unos tips que les puedo revelar, es que si les pegamos varias veces a la cara del profesor malvado, saldrá una pelota con la letra F. Este ítem nos dará una vida, pero no suele suceder en todas las figuras con la cara del profesor. Lo mismo sucederá si tocamos la cara de nuestra novia Kitty. Nos darán 500 puntos. En este videojuego, contamos con 9 mundos. ¡Es más idiota de lo que creí! ¡Estúpido como un zorro! De tres pantallas cada uno, y un total de ocho jefes. El primer jefe es el profesor de lentes llamado Poindexter. El segundo, el perro llamado Rock Bottom. El tercero es el robot llamado Master Cylinder. El cuarto, la criatura marina llamada Gulpo. El quinto jefe es Félix el gato, versión vaquero. El sexto, nuevamente Master Cylinder. En el séptimo, Poindexter. Y en el octavo nivel, tenemos al malvado profesor, que nos disparará diamantes desde una nave. Y una vez que lo eliminamos, podremos rescatar a nuestra novia Kitty Cat. Nos felicitarán por rescatarla, y Kitty nos dirá que nos ama. Y mostrarán una escena de los dos, escapando en la nave espacial. Y ahora sí, sin dar más vueltas, vamos a mi parte favorita. La música del videojuego. ¿Cómo no recordar la melodía de este excelente videojuego? Una música muy bien armada, para incentivarnos a pasar este gran clásico. Si bien, adaptaron el intro oficial de Félix, los dibujos animados. El videojuego está lleno de canciones compuestas por... Kunio Komatsu y Shoki Shinjuku. Compositores japoneses de videojuegos. Y ahora sí, sin nada más cargar me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este nuevo capítulo de Metal de 8 Bits. ¡Eso es! Nos vemos en una próxima historia. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!